¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? No sé, estoy reflexivo hoy Te noto como Don, ¿no? Le he estado dando vueltas a todo lo que ha pasado este tiempo en la ciudad Ajá Y no sé, estaba mirando este árbol y... Me ha dado por pensar Este árbol te ha hecho reflexionar ¿Sí? Míralo ¿Cuánto tiempo llevará ese árbol en la ciudad? Ese árbol ha visto muchas cosas, ¿eh? ¿Y qué habrá aguantado ese árbol? Ese árbol ha visto códigos 3, persecuciones, tiroteos, muerte, destrucción Ha visto de todo ¿Y sabes qué es lo más importante? Que ahí sigue en pie Ahí está Contra viento y marea ¿Cómo se suele decir? No sé ¿Qué quieres hacer hoy? Bueno, yo tenía pensado trabajar Si te parece bien Pero... Ganarnos el sueldo un poco ¿Cómo agentes o con la mafia? Porque te veo vestido de... Sí, a ver Es que te cuento Claro, como no me habías contestado Yo quería trabajar Pero me acaba de enviar un mensaje nadando Y me ha dicho si estamos disponibles Hay que ir a ver la mafia Pues por lo visto... Mira, mira Espera, ¿eh? Vale En 10 minutos paso a buscaros Donde siempre Venid sin armas ¿Cómo que sin armas? Yo tengo una P La dejo en el maletero Yo no llevo nada encima Pues espérate Que yo voy a dejar la mía en el maletero Donde siempre es En... En la sede ¿No? Imagino Debe ser Imagino Vente 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 ¿Y qué te pasa? ¿Estás tristón o reflexivo? No, tristón no Como reflexivo, pensando en la vida En el tiempo Buenas Buenas No te esperaba hoy, la verdad Bueno, hemos tenido una sorpresa ¿Una sorpresa? ¿Qué clase de sorpresa? Bueno Ahora lo veréis, ¿vale? Tal vez os guste o no os guste Depende ¿Quiénes sois vosotros? Soy Taco Hola Ah, vale Vale Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí tenemos la sorpresa Pues es el mejor día de mi vida, la verdad Buenos días, caballeros ¿Cómo estamos? Buenos días ¿Qué tal? Taco, Wilson, un placer Vengo a otro nuevo Igualmente Igualmente ¿Es lo que yo creo que es? Por supuesto Sí En blanco o en botella Aquí lo tenemos ¿Pero cómo coño lo habéis cogido? Pues cogiendo Me ha costado como su puta madre Hemos metido 3 o 4 los señuelos Pero al final lo hemos conseguido Está el puto viejo ahí Hemos tenido que amordazarlo Porque macho No decía más que Capullo Os voy a matar Capullo Así todo el rato Hostia Puta Bueno ¿Es buena la sorpresa? ¿Qué os parece? Sinceramente No sé ni qué decir O sea Ahora mismo estoy Sin palabras O sea Me esperaba que pillárais a cualquiera Pero no al viejo Bueno Siempre que se pueda pillar La cabeza de la serpiente Es mucho mejor Que pillar la cola Pero ¿Qué pasa? ¿Que está amordazado? ¿No puede hablar o qué? Claro ¿Por qué? Porque no paraba de insultar O de amenazar O algo así Sí, sí, sí Lo típico, ¿no? Está claro ¿Qué opinas, Taco? Me he quedado Esto sí que es una sorpresa, ¿eh? Sí, me he quedado sin palabras Aprovechar A ustedes os habrán puteado este también, ¿no? Como a todos los maleantes de la ciudad Así que aprovechar y desahogaros Bueno, nosotros De hecho, fuimos policías Y os echaría este, imagino, ¿no? Más que eso Más que eso Tuvimos problemas de todo tipo con él Pues mirad, es el momento De decirle las verdades a la cara Y desahogaros ¡Puerco! ¡Que lo son! ¡Soplapito! ¿Cómo que clio? ¿Le habéis quitado la radio y toda la hostia? Sí, sí, sí No tiene nada Está malipito ¡Qué culito, bebé! ¿Y no lo están buscando? Seguramente O no, depende Depende porque Le hemos enganchado cuando andaba en una tienda Es lo que tiene El estar fuera de servicio Todo el mundo se puede descuidar Ahora no insulta tanto el abuelo, ¿no? ¿Estás bien? Ahora no parece ¿Puedes asentir con la cabeza si estás bien? No se escucha, ¿no? O Sí, sí, sí ¿Los oídos los tiene destapados? Sí, sí, sí Escuchar, escucha Hablar No puede hablar A de vez en cuando lo intenta Pero no puede ¿Puedes asentir con la cabeza? ¡Súper! ¿Estás bien? A ver, cerra, ven Chira para aquí Ponte aquí Cualquier cosa que esto ¿Vale? ¿Qué señala? La delgada No lo sé ¿Me has señalado a mí? ¿A ti o...? ¿Qué te pasa? O el suelo ¿Cómo? ¿Qué pasa en el suelo? ¿Cuánto cancetina de la puerta a la boca? ¿Cuánto cancetina de la puerta a la boca antes? Como te he dicho Porque te calles yo una vez Ven, ven conmigo Abuelo Aquí Ponte aquí en la punta, ¿vale? Vale ¿Me has quedado con cualquier cosa? Estás bien ¿Qué pasa en el suelo? ¿A qué señalas? ¿Qué le pasa en el suelo? ¿Estás señalando al suelo? ¿Por qué? ¿Dónde va a acabar él? Dentro de poco En el suelo tirado Mordiendo cemento ¿Qué tenéis pensado? ¿Qué tenéis pensado hacer con él? ¿Qué queréis? ¿Sacarle información? ¿O qué coño queréis? Ya he escupido toda la sangre que podía escupir No creo que pueda decirnos nada más ¿Os ha dado datos? ¿Cosas? Algo Detalles Porque Pero bueno A viejo le cuesta hablar, ¿eh? No sé si coger, pegar una patada Y despeñarle por aquí O tal vez Viendo estos días Cómo habéis actuado vosotros dos Tengo otra cosa en mente Tiradlo en un desperdicio ¿Qué os parecería Si os mando Que os deshagáis de él? Pero ¿Deshacernos cómo? Sí, vosotros Enterrándolo vivo Claro A puntito, Calamelo ¿Qué me destino? ¿Eh? ¿Qué me destino? Venga, chicos A la clave de Salcana Eso es un regalo, ¿eh? Claro, hombre Un festín Un manjal ¿Me lo regalasen a mí? Hombre, si es Lo que ordenáis Yo no tengo ningún problema Y si te digo Que Lo tires Como al Policía aquel Como era ¿Cómo se llamaba Aquel chaval? Ah, sí Un tal Leopoldo Si te ordeno Que lo tires Desde el helicóptero También lo lo haces Bueno, le daremos El final Que tú quieras Que le demos Tú decides Mira, como yo Tengo en mente Tengo en mente Otra cosa Sí Vale Y tiene que ver Con volarle La cabeza Porque Qué mejor final Que Pegarle un tiro A la cabeza Y despeñarlo Por aquí Para abajo Y eso es un regalo Para él También Sí, sí La verdad Que no va a sufrir más Total Todo el día Anda sufriendo Por intentar Lo que pasa Es que si cogemos A más alumnos Y más mierdas De esas Y más compañeros Suyos Lo que pasa Es que va a estar Todos los latos Comiéndote la cabeza Con palizos fiscales Nueva identidad Y esa puta mierda Que siempre te dice No Pero Pero ¿Estáis seguros De querer hacer esto? Porque esto va a marcar Un antes y un después Yo estoy segulísimo La ciudad Se va a poner Muy fea Cuando no esté Este hombrecillo Podremos Podremos ser La nueva policía De la ciudad La que marque El antes y el después La policía En la sombra La verdadera autoridad Ahí estamos Y ya dejaremos Que estos uniformados Se vayan a Ahí Que corran Y no preferís Tenerlo Unos días más Retenido Para ver si Sacáis algo Interesante Que no Este Escupe más que chorradas Y ya nos hemos cansado De sus chorradas ¿No vale más Más vivo que muerto? Ahora mismo Para nosotros Vivo no vale nada Y muerto vale más Aunque conociéndolo Eso sería dar la oportunidad De que lo rescaten Conociéndolo un poco Como lo conozco Estoy seguro De que ha pedido Mil veces que lo matéis ¿No? Por eso Ya que total Vamos a darle El último favor Bueno La verdad es que No lo ha pedido Así tan directo Ha estado Saltando con temas Tipo Le estás persiguiendo La Europol La Interpol Toda esta puta mierda ¿No? Para meter un poco De sal a la sopa Para meternos mierda Bueno Además muchas dudas Estoy viendo yo aquí ¿No? El objetivo El culpable De todos nuestros problemas Siempre ha sido este hombre Yo creo que Qué mejor oportunidad De ahora Para acabar con todo esto ¿No? A ver Que no son dudas Simplemente Coño Yo ahora mismo Admito que estoy impactado La verdad Me esperaba cualquier sorpresa Menos esta Sinceramente Sí Y Taco Por lo visto Se ha quedado Petrificado Como yo Sí Estoy sin palabras En plan Estoy pensando Estoy pensando Sí Qué podemos hacer con él Estoy pensando Realmente Yo creo que vale más vivo Que muerto Estoy pensando En todo lo que me estáis diciendo ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es una cosa Os voy a dar la pistola Y le vais a pegar un tiro vosotros ¿Qué os parece? Adelante Si es como lo quieres hacer Adelante Bueno Más valía que esa O sea Puede ser La decisión correcta Yo te prometí Desde un principio Que iba a estar aquí Para lo que me ordenarais Y así voy a seguir Vale Vamos a hacer una cosa A ver Todos para atrás Que no quiero que os salpique La sangre de este Maleante A ver A ver Perímetro Un poco de separación Todos Todos Taco Quédate aquí Wilson Vete hacia el helicóptero Para evitar cualquier desgracia Apártate un poco Apártate un poco ¿Vale? Vamos a ver Da un paso al frente Taco Wilson Apártate Perdón, perdón Bueno Te voy a entregar un arma ¿Vale? Y le vas a disparar ¿Vale? ¿Vale? ¿Correcto? Ay Dios mío Qué feliz me siento Me siento como en el campeonato De natación De mi hijo Ah, pero que tienes un hijo Estaba suponiendo Nada más a Evo Me tengo mis muertos Ah, vale, vale Ahí está, ¿vale? Saca el arma Y Pégale un tiro ¿Pero qué señala el suelo? ¿Están seguros de esto? Sí Dale, dale, dale Wilson Adelante, Taco Acaba con el viejo Cómetelo Creo que Wilson ¡Vamos, Taco! ¡Y para! ¡Que no puedo hacerlo! ¡Que no puedo hacerlo! ¡Tále! ¡Tále la pistola! ¡Tále la pistola! ¡Tále la pistola! ¡No, no puedo hacerlo! ¡Tále la pistola! ¡Venga! ¡Tále la pistola! ¡Pero cómo que no, Taco! Wilson ¡Tienes que hacerlo! Es el superintendente ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¿Pero qué es tu novio o qué? Bueno Dale la pistola ¡Se la de esa pistola! ¿Por qué no lo haces tú? ¿Eh? Porque tenemos que hacerlo los dos No es cuestión de ti o de mí Es cuestión de los dos No, le digo, le digo a Evo ¿Por qué no lo hace él? Hombre ¿A mí qué? Yo creo que Si me dices la oportunidad es un regalo Evo estaría encantado, ¿eh? Si fuera por él ya lo hubiera hecho Bueno, y creo que cualquiera de los que hay aquí Yo no puedo darle un disparo ahora mismo al super No puedo hacerlo ¿Qué más te da? Mi pregunta es ¿Por qué no? Explícame por qué no puedes darle un tiro Porque es el tío más poderoso de la ciudad Y si lo mato yo luego vendrán a por mí Y yo no quiero caer ¿Pero tú crees que de aquí saldrá eso? No Aquí no vamos a divulgar quién ha sido Vendrán a por nosotros Y como siempre somos una familia Y nos defendemos Mira el otro día Rescate A nuestro amigo Evo Salió de 10 Sí Y ahí participé Y yo ayudé Abatí a agentes Pero no puedo matar al super ahora mismo No puedo pegarle un tiro en la cabeza No puedo acabar con su vida Taco Nos ha costado mucho Llegar hasta aquí Tú lo sabes Todo lo que hemos tenido que hacer Pues por eso Sé lo que he tenido que hacer Sé lo que he dicho Lo que no he dicho Culmina la historia No puedo No puedo No puedo hacerle el super eso Vale Devuélveme el arma No puedo Wilson Lo saben No puedo Vale Entonces ¿Quieres ponerte rodillas al lado de él? ¿O qué hago yo contigo? Taco De verdad quieres terminar así ¿Qué hago yo contigo ahora? Mira Márchate de mi vista Márchate de mi vista ya O sea Déjalo Mira te voy a dejar Que te marches de mi vista Xiaomi Cogele Espera A ver si ahora también Wilson No va a querer dispararle Y me los quitas de mi vista Wilson No lo hagas Apártate Wilson Aparta para atrás Wilson No lo hagas No lo hagas Wilson Apartaos todos ¿Vale? Venga Demuestra quien manda Wilson No lo hagas Wilson Apartaos Espera 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 Antes de hacerlo Espera Apartaos Y hace el parímetro No lo hagas Wilson Recuerda lo que hemos hecho Con quienes Todo Recuérdalo todo Wilson Otra vez Otra vez Con el dedito Gustavo No lo hagas Y para No lo hagas Gustavo Taco Si Este es el final De la historia Tenemos que hacerlo Que no lo hagas Gustavo Ya te llamo por tu nombre Recuerda Que se que has sido una mala persona Contigo Con nosotros Que nos expulso del cuerpo Pero recuerda cuando llegamos aquí también Recuerda todos esos momentos No lo hagas Que lo hagan ellos Wilson A veces hay que mancharse las manos Uno mismo No tiene balas esto Dadme un cargador No tiene balas Vale Ya está No dispara Dame el arma Pero dame un cargador Dame el arma Bueno Esto básicamente Levanta ¿Qué pasa? ¿Cómo? Esto básicamente Era una prueba ¿Pero este no es el viejo? Esto era una prueba Para ver Quien era fiel A nuestra familia Viendo Los acontecimientos De las últimas semanas He decidido poner Digamos Un antes y un después Entonces Yo sé Que Wilson Tú eres capaz De disparar a cualquiera Por nosotros Y Taco No ha sido capaz Vamos a ver ¿Pero ese tío ¿Es el super o no es el super? No es el super Era una prueba A ver Super Ven para aquí ¿Quién es este hombre entonces? Super Puedes hablar ¿Qué tal? Hostia Me he mareado ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? No, yo me he mareado también La verdad Pero avisarme De que es una prueba Hombre Que yo me había llevado A alegría también Escúchame Porque no tenía balas Que si no le meto un tiro Me iba a matar He tenido miedo No, no, no Es que Y no podemos dejar pasar Lo de Taco Era una prueba Taco Y no has dudado En disparar ¿Eh? Ibas a meter una baja Una baja Digo, una bala Pero el tema no es ese El tema es que tú No le ibas a meter una bala Creía que eras de nuestra familia Taco Y lo soy Yo te salvé Lo vamos a pedir Sí, te estaré eternamente agradecido Pero No sé A ti Y al chino Volví a recogerle en el helicóptero Eso no basta ¿Te das cuenta? Que eso no basta aquí ¿Y qué basta? ¿Pegarle un tiro al superintendente? Por ejemplo O el intento Bueno Pensaremos a ver Qué hacemos contigo Dale dos días Te vamos a dejar vivir Pero Taco puede seguir trabajando conmigo Vamos a poner de aumento Sí Pero Tendremos que hablarlo Como una familia Y tomaremos una decisión Pero ¿Puedo hacer una pregunta? Dime ¿Y tú, Taco El que tenías pensado De hacer con él? Si no era meterle una bala ¿El que hubieses hecho tú? Pues tenerlo encerrado Y sacar la información O aprovechar su cuervo para algo Es el tío más poderoso De la ciudad ahora mismo Sí En eso En eso tienes razón Bueno Yo creo que La gente más poderosa No crees que somos nosotros Aunque la policía nos persiga Aquí estamos Yo creo que sí Y nosotros No nos Nos defendemos bien Espero que ahora mismo Estamos En el bando ganador Hombre Yo estoy aquí Gracias a esta familia Así que Atentos Atentos Moto ¿Cómo? No llevo armas ¿Eh? No llevo ni nada Tranquilo Tranquilo Madre mía ¿Cómo un balde hay? Así de primera No, no, no A ver Eh Cerralina Tengo uno que estuvo a paliva Están un ojo Me hubiese disparado Y te hubiese comido el culo Taco Piensa en eso Sí, pues Me hubiese hinchado De comer culo En perpetua Y gracias a ti No voy a poder hacerlo ¿Y ahora qué vais a hacer conmigo? Pegarme un tiro Diablo No has hablado en ningún momento ¿Verdad? Es que no No te he escuchado Taco Pero tú sabes que te quiero ¿Alguien ha escuchado aquí A Diablo hablar Hoy no, hoy no ha hablado mucho No tiene texto Es que creo que no le han dado frases Del guión Hoy no tiene texto Vale O sea, ni es él, ¿no? Es un figurante Es una secundaria Es uno del público Hoy no le tocaba grabar Pues entonces el tipo hablando Como dos horas Pues no se está escuchando Y una palabra Cabrón, ¿qué tenías? ¿Qué tenías? ¿Esto muteado? Desde que no has llegado No has hablado, eh No es muteado Que no le daban la gana De funcionar el micro Porque usted se sabe Que a veces funciona El chat de voz Y otras, ¿no? Tenías el micro para arriba Y yo diciéndole A mí me diciéndole al otro Dispara, cabrón Dispara No, yo también Yo también Yo también me muteado Se me olvidaba Y no hablaban Pues yo no lo he escuchado Yo diciéndole Dispara, hijo de puta Y yo diciéndole Wilson tiene unos huevos gordos Que ha pedido hasta el cargador Y nada Bueno No ha valido de nada Eh... Taco A ver, volvemos ¿Sí? Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? Es que Cago en la puta moto Que anda por ahí arriba Acción A ver Vamos a ver ¿Qué hacemos contigo? La verdad Pero la pregunta es Taco puede seguir trabajando Conmigo Eh... Por hoy tal vez Por hoy ¿Y mañana? Sí Tendremos que pensarlo Tenemos que hablarlo La familia siempre toma una decisión Conjunta Conjunta Y ahora podemos decir Que Wilson está en la familia Que puede tomar esa decisión Conjunta Y contigo No sé qué haremos La verdad A mí Taco También estaba en la familia Porque me ha salvado Pero eso es Mío personalmente No hablo Hablo por parte Pero ¿Qué es lo que nos ha demostrado hoy? Sí Hoy me ha defraudado un poquito La verdad Dime A ver Wilson ¿Qué es lo que ha demostrado hoy Hacia la familia? ¿Me preguntas a mí? Sí, sí En tu opinión ¿Qué es lo que ha demostrado? A ver Yo creo que Que Taco Creo que Podría hacerlo muy bien En esta organización Pero a veces se lleva a llevar Se deja Se deja llevar mucho Por los sentimientos Perdón Y creo que ese es su punto Débil Y en este caso El abuelo Como le llamábamos nosotros Hace Bastante tiempo Bueno Siempre se llevó Mejor con él Que conmigo Y Supongo que Ahí está El tema Bueno Hay que hacer ahí Un pequeño inciso A ver Por qué Sus sentimientos No le dejan Pegarle un tiro Si llega a ser real No podemos esperar Que pegue un tiro Por nosotros Yo le pegué Pegué tiros Por Evo A agentes Es verdad A agentes Que usted no conocía Pero ha llegado El momento Que es con Flay Y mire Y te has echado atrás O sea Que Taco Pertenezca a esta familia Ahora mismo Está difícil Pues lo tenemos que hablar Entre todos Realmente Realmente Tendremos que hacer Una reunión O bien Ahora mismo Le decimos Que se marche andando Pero es que Para bajar Lo tiene muy complicado Macaco Pilla el helicóptero Y bájale A Taco Pues bájale Al aeropuerto De ahí abajo De cerca de Sandy Venga Taco Te vas conmigo Luego te llamo Taco Y veremos Que decisión tomar Te vienes conmigo Guapa Vámonos Espero que toméis Una decisión correcta Bueno Veremos Te voy a dar Tienes conmigo Tienes conmigo Y ya Te vas conmigo De ahí abajo Y ya Sacó, tu helicóptero no tienes, ¿no? No, no Yo te salvé cuando estabas en el suelo tumbado Yo te salvé cuando estabas en el suelo Hola Hola Adelante Llega Adelante Aquí estoy Pero... ¿Por qué esa apariencia? ¿Cómo? ¿Por qué esa apariencia? ¿Algún problema? Voy oculto No sé ¿Oculto de quién? ¿Tienes miedo? ¿Qué querían hablar? A ver, apartémonos de la puerta, por favor Si ganas, por favor Vamos a ver ¿Sí? ¿Tú qué crees que has hecho mal? No dispararle al... Super ¿Crees que has hecho mal no dispararle al super? Eh, bueno Hemos estado hablando Y te vamos a dar otra oportunidad ¿Vale? Estás dentro Pero... Eh... Digamos que en supervisión De un modo Que no sé si eras consciente Pero al elegir No pegarle el tiro Prácticamente te estabas pegando el tiro a ti mismo Debido a todo lo que has hecho anteriormente Por nosotros Y sobre todo por mí Eso pues no va a ocurrir Pero... Que seas consciente De lo que ha ocurrido esta tarde Básicamente Básicamente Tengo vuestra palabra De que no me va a pasar nada Claro Claro que no te va a pasar nada ¿Dudas? ¿Que te vamos a hacer algo? No sé ¿Dudas? ¿Tienes alguna duda? Bueno ¿Tú crees que si... Vamos a ver Te voy a formular De otro modo Te voy a formular ¿Tú crees Que si no te queríamos vivo ¿Estarías vivo ahora? Pues no lo sé A lo mejor tiene que ver con Wilson Pero a ver Pero a ver Vamos a ver Si te quisiésemos muerto Ya te hubiéramos matado ahí arriba Y a Wilson Me importa un huevo Y también le meto un tiro a Wilson Si hace falta ¿Entiendes que Te estamos brindando Otra oportunidad? Lo entiendo Vale ¿Entiendes Que Dándote esta oportunidad Nos estamos jugando mucho? Lo entiendo Vale Yo no sé Por qué te ha entrado el miedo Y te has cambiado de vestimenta Realmente Ocultarte de nosotros Tanto miedo nos tienes Bueno Mirad las armas que lleváis Y yo no llevo nada Y siempre las llevamos Pendejo Pues por eso También si se quisiese ocultar de nosotros No habría venido aquí Imagino Pero vale También le digo Lo último que he recibido ha sido Te damos un día ¿Cómo que te damos un día? Bueno Sí Claro Eso es Sí te damos Claro Tienes que pensar y recapacitar hijo Sí ¿Qué quieres que piense yo? ¿Qué quieres que piense yo? Que en un día ¿Qué va a pasar? Pongas tu mente en orden Tomate de relax Y si consideran que no estoy preparado para la mafia ¿Qué va a pasar conmigo? Pero es que no es lo que consideremos nosotros Es lo que usted entiende Y usted cambie Usted no quiere cambiar Pues hijo Tu vida no está en nuestras manos Está en la tuya misma Ya depende de ti De lo que tú quieras hacer con tu vida Nosotros te estamos dando la oportunidad Porque creemos que si vales Que si tienes huervos Pero Que los sentimientos Pues un poquito aparte mejor A ver Voy a ser sincero ¿Que la has cagado? Sí ¿Una cagada gorda? Sí Realmente la has cagado Pero Si no te hemos matado Como tú ves Estás aquí Vivito y coleando Entonces No tienes que tener miedo Por nuestra parte Porque es valioso hijo A ver Yo el otro día ¿Vale? El otro día Eh Os di una paga La actitud que tuviste Fue muy mala La verdad Fue muy mala Eh Ayer Cuando andábamos Paseando ¿Vale? Eh También tuviste Otra actitud mala Y aún así Todavía estás aquí Y hoy Con lo que has hecho Pues realmente Un poco más desradado Por no decir mucho Pero bueno Aquí consensuamos Todas las opiniones Y De esa opinión Pues Ha salido Que tenemos Una oportunidad ¿Vale? Si fuese por mí Por otro Lo que sea Esas opiniones De igual Aquí la opinión Es grupal La opinión vale Para todos Y la respetamos Hemos decidido Hemos decidido Mantenerte En el grupo Y así va a seguir De acuerdo ¿Vale? Y espero que sigas Trabajando Con Wilson En búsqueda De De los tíos De la meta Los que venden Para poder Seguir Adelante con eso Porque ya también Estoy hasta Al grupo de esa gente Sí, sí Nos vamos a poner A trabajar en eso Y nada A mejorar Básicamente Y si alguien Tiene ahora mismo Algo que decirle Que se lo diga ahora Y así ya Zanjamos el asunto ¿Alguien tiene Algo que decirme? Yo quiero decirte Que Que recapacites Taco Que te tengo a precio Me ha salvado la vida Y te debo mucho Por eso Que tu vida Está en tus manos Tú ya Tienes que decidir bien De qué lado estás Y que comprendas De verdad Que esto es una familia Y no es ninguna tontería Ni ningún juego de niños Ni nada de ese estilo Es lo único Que tengo que decir ¿Alguno más? ¿Qué usted Tiene alante de decir? A ver Haga una autocrítica Díganos Qué deberíamos opinar Nosotros De usted Yo solo te voy a decir Una frase Muy típica Pero creo que viene Como picha al culo Ni los malos Son tan malos Ni los buenos Son tan buenos Ya está ¿Puedo hablar? Sí, sí Adelante Yo quiero pedirle disculpas ¿Vale? Por Mi actitud de hoy Pero quiero también Que entienda Que Que el gesto Del otro día De darme a mí La mitad Que a mi compañero No me sentí valorado No me sentí valorado Sé que cometí errores Pero también Creo que lo di Todo Por rescatar a Evo Creo que le avisé a usted De que el chino Estaba abatido Lo cargué en mis hombros Y aún así No se me valoró No era cuestión de dinero Y por eso ayer Estaba como estaba Bueno El tema del dinero Si no se te hubiera valorado No se te había dado un duro Nada Cero ¿Vale? Y vais a cobrar todos 60.000 Así 60.000 Pero Tomé la decisión En el último momento Y contemplé Los Digamos Lo que pasó En ese momento Pues Que no merecías Los 60.000 Y como me pesaba Seguía encima Pues Se lo di a Wilson El restante Y ya está No es que le haya dado El doble que a ti No O sea Eran 60.000 Para cada uno Entonces Yo vi Unas cosas Que no me gustaron Y por eso Te cayeron Esa parte proporcional Un poco inferior Nada más Porque si tú crees Que merecías más Estás equivocado Y si tú crees Que te hemos dado menos También estás equivocado Te hemos dado lo justo Porque sé que Te he dicho que no es cuestión No es cuestión del dinero De la cantidad De la cifra Vale Sí, sí Pero a ver Te voy a explicar El dinero Es una parte ¿Vale? Cuando Cuando Viste a los policías Realmente corriste Para atrás Que te vi Y te escondiste Detrás del muro ¿Correcto? Sí ¿Y quién avisó por radio? Eso Eso es Pero ¿Y a quién felicitó a usted? Sí, ya lo sé A todos Porque fue una ejecución Que fue buena para todos Porque si no Hoy aquí no tendríamos a Evo Estaría Chupando Barrote Ahí No hace falta Que entremos en detalle Yo creo que se le chupan Otras cosas Me deja decir Una pequeña Que me gustaría aclarar A ver Taco La valoración aquí Creo que en conjunto Todos nos pusimos en peligro Sí Sí Yo no he dicho que no Si no he dicho eso Yo he valorado Por su trabajo Al igual que yo No es más importante Ni el que conduce un camión Ni el que está Si lo sé Ni el sniper Si no he dicho lo contrario Entonces Mi pregunta es Mi pregunta es ¿Por qué te bajaste del camión? ¿Por qué? Casi Casi perdemos allí Casi perdemos allí A Evo Si llegan a venir antes Pues lo dije Por no tener Dicho tapón Diablo y yo Lo llevamos al hospital Y llegamos por los pelos Ahora mismo no me acuerdo Pero que haríamos lo mismo Por cualquiera Que estamos Ahora Hablo fuera del rol Sí que me acuerdo Cabrones Si bajé porque se pegó Un piño Un tío Y delante mía Y se cayeron dos tíos Habían dos tíos ahí De negro Delante de mi cara No puedo decirlo dentro del rol Sí le podría haber pasado A cualquiera De los que estamos aquí Pero Mi casualidad Que fue un error tuyo Es que no puedo defenderme Porque no puedo Decirles que me acuerdo de eso No puedo defenderme Porque no puedo decirles Que me acuerdo Es por eso Al final Si llega a ser por cinco minutos No es que Habría sido Un fracaso La verdad Es por eso No es Porque hayas hecho Esto o lo otro Interviniste Bien Pero hubo partes En las que podías haber mejorado No es entendible O sea No están acostumbrados A hacer actos de este tipo Taco tiene que hacer Un cambio de actitud Y tiene que dejar De llevarse Por los sentimientos Esto yo se lo he dicho Más de una vez No lo digo ahora Porque esté delante De vosotros Esto lo he hablado Con él Mil veces Y no se da cuenta De que con esa actitud Pone en peligro A los demás No se trata De ser buena persona O mala persona El cementerio está lleno De buenas personas Eso está claro Con esa actitud Nos pone En peligro A todos Y lo debe Cambiar Le guste O no Y si no No estar en una mafia Estar Pues vendiendo biblias Claro Es que realmente La actitud Usted puede ser Un osito de peluche Si quiere Pero a la hora De tomar decisiones Tiene que ser rápido Y conciso No Ay es que lo conozco Ay es que no sé qué Aparte Tú te das cuenta Que ayer me contaste O anteayer me contaste El tema de un tal Pope Y yo estoy ya Recabando información Para ti Te das cuenta Que en serio Nos tomamos la familia Que Cuando hay algún problema Lo que sea Buscamos las Las soluciones O a los problemas Si Por eso O sea Si a mí Si tienes algo que decir Soy la verdad que sí Acércate Taco Acércate Le doy una malicona Pero te tengo a precio Unas bonitas palabras Si Bastante La verdad La que pensar La verdad que sí Bueno Pues Bueno Nos vamos a trabajar Eso es ¿Vale? Que él necesita reflexionar Tener la cabeza en otro sitio Y Nos vamos a trabajar Y cualquier novedad Te informamos Eso es Perfecto Venga Chao Adiós Adiós Hasta luego ¿Qué me va dando? Eso de que había hablado Estás vivo de milagro ¿No? Lo sabes ¿No? He venido por tu palabra No, no Y no te han hecho nada Aquí estás A ver Si te iban a hacer algo Te lo hubiera dicho Pero estás vivo Porque Dios Así lo ha querido Ahora mismo ¿Sabes que he tenido que avisar Al súper? Sí, sí Y te entiendo No te preocupes Pero no le he dicho Que nada De la prueba Nada O sea, no le has contado Nada de lo que ha pasado Solo le he dicho Creo que le he cagado Con la mafia Estoy en peligro Y me ha llamado Y no le he contado nada No te quiero traicionar Porque tú quieres Que le cuente Lo que ha pasado Ven aquí Aquí tengo el coche Aquí detrás ¿Tienes coche? Sí, sí, aquí detrás A ver, está claro Que le tenemos Está claro Que le tenemos Que contar Lo que ha pasado ¿Pero le vas a contar Todo? Bueno Sí ¿Le vas a contar ¿Le vas a contar Que has pedido cargadores? ¿Que no has dudado? Le contaré Que sabía Que no era él Es su palabra Contra la mía Le diré Que iba a disparar ¿Pero tú sabías ¿Pero tú sabías Que era él o no? La verdad es que Bueno A ver Tenía dudas La verdad No lo sé No lo sé Podía ser él O podía no ser él Viniendo de la mafia Podía ser una trampa O no Pero yo le hubiera disparado La verdad ¿Para qué te voy a engañar? Si llega a ser él Le hubiera metido un tiro ¿Te gusta la vida, mano? Te reviento ¿No? Te reviento La falta Te reviento